Más que hablar del boom del cine argentino, que parece una foto circunstancial de una cosa que sucede una vez, podemos hablar de una tendencia, una tendencia del reencuentro de los argentinos con su cine. Y esto se nota mucho claramente en la taquilla, ¿no? Año a año la taquilla va creciendo y la taquilla del cine argentino crece más todavía. En nuestro país, para tener una idea, en el año 2002 se cortaron 34, 2003, 35 millones de entradas vendidas al año para todo el cine. En el año 2013 fueron 47 millones y este año cerramos junio con más de 30 millones de entradas vendidas, que es una cifra similar a la de 1986 en la Argentina, donde había un número mayor de salas, todavía no existía el salto tecnológico que nos permite ahora tener esos mismos consumos culturales dentro de nuestra casa. Entonces, para pensar eso es que después de la crisis económica y la crisis del modelo de negocios que representa la exhibición, Argentina todavía no encontró el techo de ese crecimiento. Y eso tiene que ver con el crecimiento económico en nuestro país. Para nosotros lo relacionamos directamente con la recuperación de otros derechos, el derecho al trabajo, el derecho a una jubilación, el derecho a una asignación por hijo, una cantidad de derechos que nos permiten volver a los consumos culturales, volver a la sala de cine. Pero lo más interesante que pasa una vez que los argentinos vuelven a la sala de cine es que eligen crecientemente cine argentino. El relato salvaje fue un caso muy, muy emblemático, digamos, desde que se cuentan las entradas, que desde el año 1996, es la película que más taquilla hizo. Terminó el 2014 con unas 3.300.000 espectadores. Y bueno, después de su nominación al Oscar, tiene un segundo casi estreno que permite que casi llegara a las 4 millones de espectadores. Esto es un conjunto de cuestiones. Tiene que ver con que estamos produciendo cine industrial con propuestas cada vez más sólidas, desde sus elencos, sus directores, sus productores. Y esto el público lo reconoce y hay un voto de confianza, un vínculo que se reconstruyó ahí. En base a la calidad de lo que se produce y de lo que se propone, y en base al público que vuelve a apostar al cine argentino. Fundamentalmente tiene que ver con ese talento que tienen nuestros directores, nuestros guionistas, nuestros actores, nuestros productores, nuestros técnicos. Las políticas de fomento del Estado Nacional para el fomento de la producción audiovisual a través del fondo que significa el Instituto de Cine, que se conquista con la Ley de Cine, y también a partir de otras inversiones como los planes de fomento para contenidos de la televisión digital abierta, que vienen del Ministerio de Planificación y que están ligados a dos circunstancias. Están atravesados por dos circunstancias. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea, esta inversión se piensa para acompañar las cuotas de pantalla que exige la ley, la cuota de producción nacional, la cuota de producción local e independiente, y está ligada también al salto tecnológico, el salto de lo analógico a lo digital, que también lo encabeza el Estado desde el Ministerio de Planificación como una política de Estado. Esto hace que cambie sustancialmente el mapa de la producción audiovisual en nuestro país.